Ven, por ejemplo, a ver la portada del Reforma de hoy. Fíjense esto. Y es el boletín del conservadurismo. Es un pasquín. Pero estaba mejor la alarma. Miren esto. Entra en emergencia el sistema eléctrico. Es sensacionalista la nota o no. Pero miren, abajo, seguramente. Pero esta es parte de la desesperación. Entra en emergencia el sistema eléctrico. Y miren. Y muertes. Dice que entró en estado operativo de alerta. El Centro Nacional de Control de Energía. Ajá. ¿Pero qué le respondería al Sena? Que no hay ningún problema. Ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo. Porque imagínense que hay apagones. Entonces, si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo. Entonces, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica. Entonces, yo les digo, no hay problema. ¿El Senase? Es de rutina. Porque hay un margen siempre de reserva. Y se reduce porque hay más consumo. Pero no tenemos dificultad en nada. Claro, sin problema. Pero yo a lo que voy es esto. Porque esto no es información. Esto no es periodismo en sentido estricto. Esto es manipulación. Porque este periódico representa a el grupo conservador, reaccionario de este país. Y tiene muchísimos lectores. Muchos. Pero nos ayudan bastante porque nos dan la oportunidad de mostrar cómo exageran y cómo mienten. Y aunque parece increíble, hay millones mexicanos. Bueno, no todos tienen oportunidad de leer este periódico. pero los que lo leen sí le creen. Porque es un asunto del pensamiento conservador. ya no hay mucho que hacer con ellos. Es un sector de clase media aspiracionista bastante desinformado, muy manipulable. aunque se creen que tienen mayores niveles académicos y pueden ser hasta doctores intelectuales. pero están muy desinformados y además son muy conservadores, muy reaccionarios. Entonces, ya no hay nada que hacer ahí. Solo, como siempre lo he dicho, con los jóvenes. Solamente con los jóvenes. Ninguno. Nada. No, este, ha sido una situación este, eh, generalizada. A ver, Guantan. No es Guantan. Guetan, este, en la tierra caliente. este, de Michoacán. Eh, sí, es el caso de los, eh, de los muertos. Les voy a mostrar una gráfica de los que han fallecido por el calor. este es la Secretaría de Salud. Ocho. En junio, que es el mes de más calor, este, cuando empezamos. Uno. O sea, ocho en todo el año. Eh, ocho en todo el año. Ocho en todo el año. Pero miren lo que pasó el año pasado. y en el veinte, en el veinte, treinta y siete fallecidos. Por golpes de calor. Bueno, de acuerdo a las estadísticas de salud. treinta y tres, cuarenta y dos. Estos son los casos registrados. Y estos son los fallecidos. Entonces, sí hay una tendencia amarillista. y y y